¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira que bonita no llora! ¿Esa va a llorar primero? ¡Ven Miki! Voy a acostar y más hacer lo que... ¿Dónde está abriendo? ¿Está bien? ¿La bolsita que tiene con fibra? ¡Abre! ¡No hay tiempo que trasparen en el estudio! ¿Cómo es? Es que es muy antiguo! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¿Puede que te veas? ¡Hola! Lo que te ven cuando te quiero, ¿no? ¡Las ricas! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Y cuando termine el club... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!